¿Qué pasó, amigachos de Xhutu? Aquí se hace un horoscopo con... Ya tú sabes. No se oye, de más que eso no se oye ni mierda. You know. You know. You know when you... Oh, yes. No pese el gringo. Bueno, íbamos en el 4 y íbamos para el 5º. Al nuevo mundo que no sé ni cómo puta se llame. Únete. Estamos aquí en el... Los nuevos bichitos son los más retardes que yo haya conocido. Esto me recuerda al video del negro del pollo. Ey, Julián, no se haya tan agresivo que de pronto nos pasamos algo y... Ey, salta que... Déjame a mí hacer esto. Ah, pero en serio. Volví a saltar. Ya sé que no tengo que saltar. Es una rampita y bien chillos. Es que creo que por aquí hay una cámara. El concepto de arte. No, no, el concepto de arte. Bueno, ya, el concepto de arte es algo. Como dije, lo que nos dejemos lo hacemos ya al final. Es que yo sabía. Ah, vaya. Devuélvase, devuélvase. A la cámara. Esa, esa, esa. Sí. Salte. Y uno. Ya destruí la... Eso, ya. Ahora sí. Ahora maneja tú. Vamos. Ayúdense. Sigue, chiquito. Ah, a ver. Vale. La plumilla esta. Sigue tú. Creo que en este no vamos a hacer sino las cámaras porque nos estamos pasando un millón de bichitos. Sí. Sí. Ahora sí llegamos al nuevo mundo. Vale. Y aparte nos encontramos al... al tigre. No es así. Sí. Sí. Pues el... No sé ni... Queda vueltas. Queda vueltas. Vuelta. Sí. 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 Es un... Más bien parece un león. Esperen un momento. Ah, no le puedo dar estar. Bueno, ahí está la otra cámara. El retarde... Los retardeces estos. Sí. Eh... Opciones. Espérate. Eso. ¿Qué es ese efecto? Pues para que los efectos no suenen como tan altos. Oye. Oye, ¿qué haces? Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Sí. ¡Ay, déjà-vú! Últimamente tengo muchos déjà-vús. ¡Ay! Hay que entrar ahí. Hay que entrar ahí. Hay que entrar ahí. Hay nodo. No, aquí. Es que hay nodo. Vale, aquí ¿qué hay que hacer? Kick the minion. Tú destruy la... Ah, vale, vale, vale. Hay que patearlo. Déjame a mí hacer esto. Está bien. No hagas nada. Pero ven aquí. O sea, solamente ven aquí. Vale. Ahora, tú, tú mata a esos bichos. Vale. Falta uno, vale. Vale. Vale, falta uno, falta uno. Vale, quieto, quieto. ¡No! ¡No! Soy re tarde. Venga, que salga otro. Bien, bien, sale otro, sale otro. Pero, tío, bien, 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 bien. Me salió. Ya recoge el bichito. Vale, nos podemos ir de aquí. No quería hacer eso. Ahora sí. ¿Qué haces? Vale, aquí llegó el bicho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Aquí está, aquí está. Listo. Lo tenemos. El super rino. Destruyela. ¿Qué? 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 Se cagó. Maestro de enemigos. Maestro de enemigos. Te recomiendo que entres a mi bolsa. Let's go. Venga. No. Lol. Venga, 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 venga. No. Ya, ahora sí. Maldita sea. Corre. ¡Ay! Medio. No, 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 no. ¿Qué haces? Tonto. A ver, ¿dónde está la última cámara? Pero tío... ¡No! No, no, no. Una más está muerta. No sé. Y ahora sí. ¡Acelera! ¡No! Yo sé que no me da. Venga, 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 venga. Esta sí me da, esta sí me da, esta sí me da. Corre, corre, corre. Esta también, esta también, esta también. Corre, corre, corre. Todas, todas me dan. Corre, corre. Yo sigo preguntándomelo en la última cámara. Qué calentero. Sí. Vale, maneja tú. ¿Qué haces? Soy yo. Ahora soy yo. Ahora eres tú. Ahora yo. ¡No! Ahora tú. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que la cierra igual se quedó. Uy. Y vamos a alcanzar, pero la, 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 la... No alcanzo. Dale. Dale. Corre, corre, corre. Malditas sierras. Ya, la última, la última. No. No sé. Sacamos bronce. Sacamos bronce. Al menos sacamos algo. Vale. Vamos a la super sierra. Ya sé de nivel completado. Pero al bronce. Es que así es en inglés. Cuala. Vale. Nos faltó el... Pues el oro y el concepto de arte. En los episodios donde está Alvarito de pronto no hagamos muchas cosas. De pronto vamos a estar ahí pasándonos cosas muy fáciles. Pero no os preocupéis que luego al final lo completaremos al cien por ciento. Un momento. Listo. Continuemos. Sal de ahí. Sal de ahí. Ya, ¿pa' qué? Listo. Ataca especial. Vale. Pero ¿por qué me matas a mí, viejo? ¿Qué te pasa? Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Muriendo por culpa tuya. Buah. Hasta fue la pendejada. Es que no hay que le están pegando. Si le están pegando se lo cancelan. Dos. Vale. Un Locked Spike Spin. Vale. Esto era lo que quería hacer yo. Ataca especial. Vale. Qué cuádruple knockout súper épico. Vale. ¿O por qué me pegas? Quedé caliente. Callate. Vale. Ahora hay que matar bichos. ¿Cómo apuntó? Pues con la... Como si fuera el Wii. Pues con, con lo que usted pega. No. No. Ahora aquí va a... Dejanecer la situación. Vale. Vale, a ver si me cuentan ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? Ay, yo no entiendo nada Ay Pero, ¿qué coño? ¿Cómo busco el bomba de estas? ¿El qué? Con esto Con el puntero ¿Para qué me pongo a explicarle? ¿Hola? ¿Qué haces? Muriendo con clase Espera, espera No, no, no Los maten El combo, el combacete Pues el combo No, ya la cagaste Es que imposible ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno Esto es como la típica arena De estar matando bichitos ¿Es el que solo hay que matar? Sí Ah, esto me gusta Vale Te agarro uno y ya Ataca especial Míralo, ahí lo tienes Pero el de apenico es por acá Pero estima por qué Qué vicio con pegar Agresividad extrema Ah, sí, agresividad extrema Mira ¿Qué? Hola, ¿qué haces? Ey, no, en serio No estás enberracando Pues con eso Es que tú te moriste Yo estoy muerto Acabas de revivir Y ya empezabas de nuevo Pero bajar el tiempo Ya Ya Deja de hacer tantas cosas Deja de montar Ya Es que hay que llevárselo Hay que llevárselo Ya Ahora sí Lo que nos cuesta Dispararle Te mato Porque yo salte Entonces se cambió a usted No, 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 no Vale, vale Muy bien Acédetelo, acédetelo Ah, no Va, acédelos, acédelos Va Hay que te llevar mancito Va, venga pa' acá De una, venga pa' acá No Ágale, ágale, ágale Ah Es que este pedazo Me le Estaba llamando Para el pie Es que no para el Estos dominaditos Sal, mira Cógete ese Es que uno es imposible Hablando de sin monstruos Sí Vale, muy bien Vida Bien La vida aumentó Aumentamos la vida Sí Te dije que el mojo Era importante Y ahora sí Salgamos Ash Quería dejarnos en paz Ah, el combo De 36 No, esos son los enemigos El combo El combo es la cantidad De golpes seguidos Que usted pegue Venga, pues pa' acá Salto en la pared Más básico de un juego Y claro Y yo me voy donde usted El manco del parkour Vea yo a go O sea, ahora sí O sea, allá por ese camino Y yo voy por ese No, usted vaya por el O sea, allá por el día Allá Para matar la cama Ni se puede Ya, usted vaya por allá Vale, concepto de arte Que ya tengo Otro necesito Ahora toda llega Sí Aquí está el Don Elefante ¿Sí? Sí Aquí me Aquí se hace el El combo Usted mate los Bichos Que yo hago Lo que voy a hacer Bueno, salte Que todo esto es Mátelos, mátelos 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 Está loco Mirad Ahora loco Vamos mirando Mátelos Bueno Esto pasa a menudo Por ser controles chileados Ya está Bueno, sí Aquí se hace el Combo Pero hasta Donde no veas Voy a tratar De llegar Para hasta Treinta Por seguridad Lleguemos A cincuenta Vale Ya ahora sí Lo tenemos Faltan cámaras Y bichos Muy bien Excelente trabajo En equipo Aquí se libera Sí Es que es mío Este alemán Lo voy a dominar Lo voy a violar Lo voy a 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 Pues los Ay Mira Cógelo pues Cógelo Qué haces Destruye las casas Mira que es súper épico Destruye las casas Destruyela Ya ahora sí Hasta ahí llega Mi carro también Este camarón gigante También Por eso Es que esto Mola mucho Va Termina de destruir Este carro Va Un consejito Va Salgase Yo le enseño Algo No se lo va a robar Solo salgase El bichado Pa que los ataques Pa que Va Pa hacer esto Espere Es así Cuando termine El puño Usted vuelve Un DC Pa que haga eso Hay otro Si Uno pa mi Uno pa mi Porque lo matas Un golpe Porque tengo la máscara Esa que Hace que todo muera De un golpe Vale Ataque especial Los dos Se levanten Malfakas A volar Ahí Ahí Oh yes A ver A ver A ver A ver A ver A ver Destruyela Minion Master Listo Tenemos el oro Tenemos el oro Señores Ey Porque me pegó Esto de la nada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡A ver ¡A ver ¡A ver ¡A ver ! ¡A ver ¡A ver ! ! ¡A ver ¿Se imaginan El equipo de Un equipo de Cuatro Con elefantes Todos? ¡Ja! Es que cuatro controles Y todos con elefantes Espere Matemos estos bichos Amor Ajá Es que el elefante Es como el Para farmear el Ojo ¿Cierto? Sí Dale Vamos para allá Dale Es que Llenamos dos barras En un capítulo En un Casi En un capítulo Ah Pero ya Ya perdonemos Eléctodos Sí Pues después Es especial Espere ¿Qué haces No te debemos Perdernos Así Ay Estos bichos Nos siguieron Sí Listo Vamos Gato Ahora sí Que la música Ya paro Es porque ya Los matamos A todos Sorry Elefantico Porque se Otra vez Llenamos otra vez La barra Y usted se murió Listo Aquí sí Es el calendario Aquí tenemos Es que lo mismo Es que el brazo Lo mismo que hicimos ahorita Dale Hasta allá Hasta allá No Lo hice Fue muy tarde Demasiado tarde Salte Eso Pero Pero tiene que hacer El Pues Lo tengo que hacer Doble salto Doble Doble Un volador Listo El helicóptero No la vamos a llamar El helicóptero Bueno si el helicóptero Será que nos da para A ver Voy a parar el video Para ver Bueno primero Vamos el oro Y luego lo paro Para ver si nos da Para un último capítulo Halt Upgrade Sleed Duration Upgrade Llenamos Tres Tres barras En un solo Con su Spike Skin El elefantico Bueno vamos Con su Tres barras